Hoy que te miraba no pude contener las ganas de tenerte, sentirte junto a mi Mira como haces latir mi corazón, te quiero para mi, ya no puedo vivir Sabes que te quiero, te lo voy a decir, que sin ti muero, no puedo estar sin ti Porque sé mi amor, que siempre me amarás, que siempre me darás todo tu corazón Porque sé mi amor, que siempre me amarás, que siempre me darás todo tu corazón Hoy que te miraba no pude contener las ganas de tenerte, sentirte junto a mi Mira como haces latir mi corazón, te quiero para mi, ya no puedo vivir Sabes que te quiero, te lo voy a decir, que sin ti me muero, no puedo estar sin ti Porque sé mi amor, que siempre me amarás, que siempre me darás todo tu corazón Porque sé mi amor, que siempre me amarás, que siempre me darás todo tu corazón Porque sé mi amor, que siempre me amarás, que siempre me darás todo tu corazón Porque sé mi amor, que siempre me amarás, que siempre me darás todo tu corazón Porque sé mi amor, que siempre me amarás, 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 Gracias por ver el video.